¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a lo que va a ser una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto. Esta vez tenemos la oportunidad de probar uno de los nuevos productos que trajo Lifan Motos a la Argentina. Se trata de la nueva Lifan LF125 ADB, una cab con espíritu aventurero. Así que no olviden ponerse el casco y acompáñenme que ya empezamos a probarla. Como les hemos contado en ocasiones anteriores, la empresa china Lifan, fundada en 1992, es uno de los mayores fabricantes de motos en el mundo, con presencia en 117 países, para producir además de motos, automóviles, vehículos utilitarios, minivans y vehículos eléctricos para distribuirlos en todo el mundo. En nuestro país, la empresa representante para los vehículos de la marca es Family, la cual ya ha presentado casi una decena de modelos, entre ellos el protagonista de la prueba de hoy, el LF125 ADB. Para su creación, Lifan ha combinado la plataforma de un tradicional modelo cab con un plus de moto doble propósito, que tiene que ver con una esquilla delantera de recorrido más largo y buena absorción de las irregularidades del camino, así como también un manillar más ancho, de lo que se acostumbra a usar en este segmento, y neumáticos de uso dual, ideales para cuando necesitamos transitar por asfalto y a veces por tierra o caminos de ripio. Para resaltar ese concepto doble propósito, Lifan diseñó una trompa muy al estilo trail y decoró sus laterales con la sigla ADB, emulando a una pequeña adventure de 125 centímetros cúbicos. Con estas proporciones y cotas también logradas, dispone de una silueta delgada y ágil con una excelente geometría que le dará a la moto una gran estabilidad y agilidad de maniobra. El asiento elterizo de muy buena calidad guarda debajo un espacio con tapa extra para alojar elementos personales y brinda una correcta ubicación para la posición del conductor. La comodidad del pasajero también fue tenida en cuenta, con agarraderas bien ubicadas y estribos retráctiles en aluminio dentado de excelente calidad. También debajo del asiento se encuentra el depósito de combustible con una capacidad de 3.7 litros a nuestro parecer algo chico para una moto de pretensiones doble propósito. Otros detalles de equipamiento para destacar son las luces LED, el tablero digital, puerto USB, tirador del cebador en la piña izquierda, caballete central y el arranque combinado eléctrico y a patada. En materia de iluminación se destacan en este nuevo modelo las luces de giro integradas en los flancos del carenado mientras que en la trompa incorpora un doble grupo óptico de tecnología Full LED de excelente desempeño para luz diurna, alta y baja. El faro y los giros traseros se agrupan en un solo conjunto de muy buen desempeño para dar un remate elegante a la cola de este nuevo Lifan 125 ADB. El instrumental se compone de un colorido panel que incluye velocímetro, cuenta vueltas de barras progresivo y la información necesaria para saber lo que está ocurriendo sobre este rendidor LF-125. Por supuesto información básica pero con una lectura excelente aún a plena luz del día. El motor es un mono cilíndrico producido por la casa Lifan de 4 tiempos, 125 centímetros cúbicos, alimentado por carburador, que eroga una potencia aproximada de 8 caballos, con caja rotativa de 4 velocidades, embrague semiautomático, refrigerado por aire y utilizado también en otros modelos que produce la firma. En su parte ciclo encontramos un bastidor multidubular de acero que se combina con unas suspensiones de esquema simple y sencillo funcionamiento, con el plus de horquilla que mencionábamos antes y que es precisamente lo que quería lograrse con este nuevo y novedoso modelo. El peso de la moto está en el orden de los 105 kilos y su consumo es de 2.5 litros para recorrer 100 kilómetros en uso mixto. Cabe aclarar que la lectura del medidor de combustible, al menos en esta unidad, no es muy exacto, ya que cuando repostamos, el indicador marcaba vacío y el tanque tenía todavía un tercio de su capacidad, algo que suele ocurrir con los medidores de lectura digital. Aprovechamos este alto en la prueba para mandar un saludo muy especial a la gente de Hawk Argentina, que nos ha provisto para esta prueba un modelo 721 Rasted Edition. Adelante dispone de una arquilla telescópica convencional de 160 milímetros de recorrido, cubierta con fuelles de goma corrugados y detrás dos amortiguadores que trabajan a ambos lados del basculante con precarga ajustable en seis posiciones. El LF-125 ADB se apoya sobre unas vistosas llantas de rayos en acabado negro mate de 17 pulgadas y neumáticos de dibujo dual para funcionar bien en asfalto y en lo que denominamos fuera de camino, como ser tierra o ripio. En cuanto a la medida de los neumáticos, el delantero es de 2.50, mientras que el trasero es de 2.75. En cuanto a los frenos, el nuevo LF-125 ADB emplea un conjunto bastante equilibrado y de muy buen desempeño, con un disco delantero de 220 milímetros de diámetro, mordido por una pinza de doble pistón y atrás un tambor de cinta que acompaña correctamente la frenada de una moto de 105 kilos de peso. Pero nos reservamos este último apartado para la parte estética. Sin dudas, el pequeño parabrisas, el carenado lateral y la trompa pico de pato al mejor estilo maxi-trail completan el objetivo que la marca se propuso cuando dio vida al 125 ADB. Por supuesto, también aprovechamos una de las paradas para descansar y agradecer a la gente de Coburiders Argentina que nos provee la indumentaria técnica para realizar la prueba. El conjunto termina de hermanar con un cobertor plástico en imitación carbono para la parte central de la moto y la fluidez de las líneas continúa con las cachas traseras combinando negro, gris y el color de base de la moto para rematar en un colín afilado rasgo actual de casi todas las caps del mercado al igual que el escape en acabado negro mate. Este nuevo producto ingresado a nuestro país por Family de Argentina ya se encuentra a la venta a un precio sugerido de 416.000 pesos en colores negro, amarillo, rojo y azul como el que utilizamos en la prueba de hoy. Como detalles a destacar vamos a mencionar una estética ADB muy bien lograda excelente funcionamiento de las suspensiones muy buen rendimiento del motor debido principalmente al torque polivalencia con sus neumáticos de doble propósito muy buena calidad de materiales y ensamblado que cada vez sorprende más en el mercado oriental visibilidad del panel de instrumentos a plena luz del día iluminación full LED de muy buen desempeño y un precio muy competitivo para una versión ADB. Como detalles a mejorar vamos a mencionar el tacto de la caja que nos pareció algo duro sobre todo al rebajar y encontrar el punto muerto el marcador de combustible es bastante impreciso pero hacemos la salvedad que quizás sea un problema de esta unidad y el tanque de combustible nos pareció chico para una moto de pretensiones ADB. Sabemos que al nutrido mercado argentino de baja cilindrada le estaba haciendo falta una variante doble propósito como la que tuvo hace algunos años atrás con un modelo de la marca de la ala dorada por eso destacamos la llegada de este Lifan LF-125 ADB como una alternativa para los nuevos aficionados a los off-road o para los usuarios de zonas rurales. Bueno de esta manera vamos terminando la prueba de manejo de la nueva Lifan LF-125 versión ADB y a modo de balance final te cuento que es una cab con un plus extra que te va a permitir circular por un montón de caminos además del asfalto. Por eso te dijimos al principio que era una verdadera cab con espíritu aventurero. Sin dudas Lifan con la incorporación de este modelo doble propósito conquistará a más usuarios del segmento CAP. Bueno y aprovechamos el final de la nota para agradecer como siempre lo hacemos a la gente de Lifan Argentina que nos provee los últimos modelos que ingresan a nuestro mercado también a la gente de Hawk Argentina por los cascos y por supuesto a los amigos de Cobur Riders por la indumentaria que estamos utilizando en la prueba. Y no me quiero olvidar de ustedes que nos acompañan semana tras semana detrás del televisor. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!